Música Imagen de la cuenta de Twitter del presidente electo que asume el próximo domingo como presidente de la República Dominicana. Ahí tienen ustedes donde dice el licenciado Luis Soto se designará director del Departamento Nacional de Investigaciones DNI. Por primera vez un civil abogado que va a proteger como nunca la seguridad del Estado respetando la privacidad de los ciudadanos y respetando la ley. En el caso, y ese es el nuevo director, será el nuevo director del DNI por primera vez un civil. En el caso de Luis Abinader es un tema sensible para él y un tema sensible para su equipo. El PRD ya había sido intervenido, la cúpula entera del PRD en el primer gobierno de Leonel Fernández. Allá bajo mandato del entonces fiscal de la provincia de Santo Domingo, Perfecto Acosta, salió una lista de todos los nombres de la cúpula del PRD que fue intervenida por orden de un fiscal que sigue en activo, que creo que está incluso en puestos importantes. Y en ese momento Perfecto era el jefe y salió a explicarlo donde cogieron todos los teléfonos de la cúpula del PRD y dijeron que eran delincuentes. Ah, que este es Pico de Gallo, que el otro es Pancho qué sé yo cuánto, que el otro es Tavi qué sé yo cuánto, es Juan el Loco, no sé qué. Y le ponen unos apodos de esos que pone la policía que bautizaba gente y mandaron a intervenirlos a todos. Pero en eso del PRD, que de alguna manera el PRM viene de aquel PRD desde entonces, pero en las elecciones municipales se dio la caída de todo el sistema de WhatsApp de los colaboradores más cercanos de Luis Sabinader. Y entonces a poco salieron a decir y todo y poco a poco, pero se quedaron sin comunicación. Y el día de las elecciones nacionales, donde este presidente salió electo, presidente, busquen su Twitter, y recuerden el Twitter de José Ignacio Paliza, presidente del PRM, que denunciaron como poco democrático que les habían hackeado todas las cuentas de WhatsApp y también de Signal, que es un programa que se supone de mayor seguridad. Según lo que yo tengo entendido, a las pocas horas el servicio les fue restablecido. Y por eso yo creo que también el PRM como órgano debería trabajar, no para ellos tener el control de esas prácticas, sino para que esas prácticas no se repitan contra nadie más, ni contra aquellos que ellos supongan, imaginen o crean que se las hicieron. Así no es. Vamos a recordar lo que nos decía un ex juez también, Julio Aníbal Suárez, que lo entrevisté a propósito de la intervención que se dio con Miriam Germán Brito. Y lo digo en público porque quiero ser escuchado por los de arriba. Dice, pues mejor dígalo en secreto por su celular. Se refiere a las intervenciones de celulares. Miren esta otra. La gente se queja y se queja, pero las autoridades no lo escuchan. Dice, bueno, ellos no nos responden. Y es Pancho Álvarez con quien estoy en este momento. Tengo de Julio Aníbal para mañana con Pancho Álvarez. General de la República, el nombre de Dios, escuchando a todo el mundo prácticamente. Bueno, lo que se ha revelado ahora a partir del expediente de Odebrecht es que hay muchas personas, al menos el periódico hoy revela la identidad de algunas, cuyos nombres se han incluido como vinculados al caso con la titularidad de personas que están siendo investigadas, pero realmente pertenecen a otras personas. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de Susana Gautreaux, viceministra, viceministra de Energía y Minas. Susana, su teléfono figura como intervenido a nombre de uno de los imputados. Entonces, ella no sabía que estaba ahí. Lo mismo pasó con San Lobatón. San Lobatón, que es el secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno, su nombre fue incluido, Eduardo San Lobatón, y él desconocía que estaba siendo espiado. Hay un director del Metro, que es un oficial, vamos a poner su fotografía, que también su nombre aparece siendo, aparece también interrogado, vamos, aparece, ¿cómo se dice? Intersectado. Daniel Martínez Lorenzo, director general del Cuerpo Especializado de Seguridad del Metro. Ese guardia, que es un general del Ejército Nacional, su teléfono fue intervenido, está intervenido. Él se sorprendió cuando la periodista de hoy le llamó para preguntarle si conocía o si tenía que ver algo con la gente de Osbrecht. No tenía absolutamente nada que ver. Entonces, esto nos está planteando una situación distinta. Los abogados de las defensas también, algunos han dicho. El primero fue un abogado que además es hijo de Conrado Pitaluga. Ellos estuvieron aquí en este programa, lo recordamos en imágenes también. También estuvieron denunciando que se les había pinchado su teléfono. Entonces, frente a esta realidad, Pancho, siempre hemos sabido que en República Dominicana la escuchadera es un negocio. Fue un negocio de particulares, yo recuerdo incluso artículos en ese sentido. Pero esto tiene una nueva expresión. Es desde el Estado, cuando se incluye el nombre de un imputado, pero se pone el teléfono de otra persona que puede ser de interés, porque no se pone el teléfono de un chinero, se pone el teléfono de gente que tiene ciertos niveles de autoridad o de gestión o de acción pública. ¿Qué pasa ahí? Toda esa estructura en términos legales. ¿Eso está regulado? ¿Eso es normal? ¿Eso es legal? ¿Cómo dice la Procuraduría? Bueno, Edith, la verdad es que el tema es, en primer lugar, muy serio. Y no se puede tomar... Uno ve la caricatura y la gente se ríe, ¿no? De esos chistes, pero la verdad es que el tema ameritaría más que una risa, una profunda reflexión de algo que afecta o puede afectar a cualquier persona. Entonces, como tú bien señalas, antes lo que ocurría era que había unas cuantas personas que se dedicaban a la interceptación telefónica con la finalidad de hacer negocio y vender las grabaciones a las personas interesadas, a veces chantajear. Eso, como tú dices, siempre ha existido y nunca ha sido perseguido. Vamos a estar claros. Todo el mundo sabe quiénes son esas personas del sector privado que tienen ese tipo de negocio, pero nunca han sido perseguidos. Ahora lo que ocurre es que las denuncias se hacen por la facultad, oigan bien, la facultad que tiene el Ministerio Público de poder solicitar autorización a un juez para interceptar un teléfono determinado. Eso es una facultad. Eso no es la primera versión de personas del sector privado violando la ley claramente. Esto es el Estado, a través del Ministerio Público, que tiene la facultad para interceptar un teléfono, poder obtener evidencias para sustentar un caso en los tribunales. Lo que pasa es que esa facultad está regulada. ¿Regulada por qué? Porque el derecho a la intimidad es un derecho fundamental. Y está establecido en el artículo 44 de la Constitución. En el artículo 44 de la Constitución 3 se establece la indiolabilidad de las comunicaciones entre las personas. Eso está en la Constitución de la República, no en una ley, no en una resolución, en la Constitución de la República. Claro, la Constitución señala que de acuerdo con lo que establece la ley, las interceptaciones... De acuerdo con lo que establece la ley. De acuerdo con lo que establece la ley. ¿Qué dice la ley? Bueno, aquí la situación ha sido tan grave en ocasiones que la Suprema Corte de Justicia tuvo que editar una resolución, la 2043 del año 2003, donde regulaba ese proceso de solicitar autorización a un juez para poder interceptar un teléfono. Y allí, por ejemplo, claramente está establecido... Bueno, mañana vamos a seguir con Pancho Álvarez. También tengo, como les dije, y esto es de archivo, pero es muy oportuno recordarlo, porque algunos de ustedes vieron ahora la cara de Susana Otro, y no se recordaban de eso, o de ese general. Se nos pasa. Porque lo curioso aquí es que todo es público. Todo se sabe. Eso fue público, lo publicó el periódico. Hoy yo no estoy inventando nada, pero solo recordar parece que uno hace la historia, cuando recuerda. Nada más con recordar. Y estos días también sirven para eso, para recordar, y cosas que se pueden enmendar. Por eso la preocupación por este tema va más allá de la designación de un director nacional de investigaciones, es regular toda la práctica, es verificar lo que aquí se ha hecho, es normar todo ese proceso, y eso es parte de una recuperación de un ejercicio público decente, que respete la ley y respete a los ciudadanos. No hay de otra. Mañana nos encontramos, incluso le he pedido a uno de los abogados que lo vi comentando sobre este tema, para que me hable sobre el alcance de esta decisión. Así que aquí nos vemos cuando sean las 11 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!